Estos son los principales titulares de la jornada. Un resumen de lo relevante en materia informativa. Flash informativo. Invasión rusa. La invasión de Rusia en Ucrania lleva más de una semana y el alto el fuego de 5 horas para crear corredores sanitarios no tuvo éxito. Soldados rusos atacaron a civiles. Las tropas de Vladimir Putin buscan continuar su embestida sobre las dos ciudades más importantes, Yarkov y Kiev, mientras avanzaron sobre otras tres ciudades que pueden ser fundamentales para concretar esta semana el dominio. Chernigov, Mariupol y Sumy. El corredor humanitario fracasó. El corredor humanitario anunciado ayer en Mariupol fracasó y hay un cruce de versiones. Ucrania acusa a Rusia de atacar a los civiles mientras que Vladimir Putin aseguró que los nacionalistas ucranianos impidieron la evacuación. Putin habló con Emmanuel Macron y le aseguró que conseguirá sus objetivos por la negociación o por la guerra. Además aclaró que no es su intención atacar las centrales nucleares. Un niño ucraniano escapó solo de la guerra. El pequeño ucraniano de 11 años cruzó solo la frontera con Eslovaquia. Lo único que llevaba junto a él era su pasaporte, una bolsa de plástico y un número de teléfono escrito en la mano. Este es el mayor héroe de anoche, escribió la policía eslovaca en Facebook. Los voluntarios, que se desplazan por las fronteras de Ucrania con otros países, asistieron al niño y le proporcionaron comida y bebida. Este fue el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash Informativo, una manera de mantenerse informado todo el día.